Personal de acá el señor, si venimos laminados 19.000 principios, Fénix, dos firme comando Aquí vengo al moroleado y de verde pixeleado De Tabasco fue el principio y por Celaya, Guanajuato Firme va la escorpioniza, momiado me encomendaron Con los paines de banana, con mi corte empecherado Morinco, tambor de disco, el magaña de este lado El golfo lo represento, bien firme por donde ando De Tabasco donde vengo me presento momiados Me mandaron a Celaya y fue donde el gallo cantó Al apoyo de la Lima y mi comando escenic 2 Con misiles tumbabacas y el guermito de tambor Las plaqueadas peloneras siempre zumban el sector Guanajuato es la plaza, ya saben que aquí no hay dos Con las momias pixeladas y de mano el cincuentón La gabacha suena y suena mientras ando en modo acción Me gancharon los verdugos pero salí más cabrón El papel manda cualquiera, me reboto sin temor Con los paines de banana y de acople su tambor Morinco, Calasnikov, lanzapapas de cañón Bien blindados, bien peinados, Guanajuato es el estado Los mostrones están queriendo a huevo, bien tapiñados Cénix 2 aquí comanda el modo, los deja al lado Mejor abranse a una verga cuando anden carnizados Señor Rosy venimos laminados Diecinueve mil principios Cénix 2 firme comando Aquí vengo el moroleado Y de verde pixeleado De Tabasco fue el principio Y porcelaya, Guanajuato Firme va la escorpión y samoniados Me encomendaron con los paines de banana Con mi corte empecherado Morinco, tambor de disco El magaña de este lado El golfo lo represento Bien firme por donde ando Sonaba la tracatera en la rendijaba el 50 Con los monstruos laminados siempre a la vuelta y vuelta Abasqueño de coraza y matamoros en mi casa Armamento exclusivo si es pa' defender la plaza Papi, esto no es Egipto Aquí las momias se disfrazan Pixeliados con pechera, casco y pasamontañas A la orden mi comando Sigo pendiente en magaña Con los R y de acople También trae lanzagranadas No me olvido de mi esposa Aunque pasen momentos malos Mi güerita sigue firme Extraño mucho a mis chavalos Y Hadmin y Tzeli Que bien vieran a como los amo Yo guerreo hasta que muera No me entrego si le jalo El patrón, el señor aquí su estado Con las momias de 3, 5 pilas Que viene blindado Si es de cherry en mantequilla Si hay pelea, laminado Con el monstruo abriendo punta Por la brecha el moroleado Personal de aquel señor Si venimos laminados 19.000 principios Fénix, dos firme comando Aquí vengo al moroleado Y de verde pixeleado De Tabasco fue el principio Y por cela y agua en la cueto Firme va la escorpioniza Momiados me encomendaron Con los paines de banana Con mi corte empecherado Norinco, tambor de disco El magaña de este lado El golfo lo represento Bien firme por donde ando Ja, 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 ja Yo, especial de dedicación Para el magaña De parte delinclan Momia, dos Y especial salud para La mera verga Fénix, dos Y para el jefe Supremo, 19 Pa' todos los escorpiones Pa' todas las momias ¡Hola, poña!